Chicos, mirad a Arta, está justamente ahí, como ya sabemos, ya ha llegado el verano, así que... ¡A la piscina! ¡Ay, Dios! ¡Ari, pero esto es tan loca! ¿Qué haces? ¡Ya has mirado! ¡A que me tiro yo también! ¡No, no, no, Ari, que tú no sabes nadar! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no, no! ¡Ni nadar, ni nadar! ¡Ari, te jodas! ¡Que no sabes nadar! ¿Cómo te vas a tirar a la piscina si no sabes nadar? Que yo me quiero tirar, todo el mundo se tira menos yo Bueno, Ari, lo que pasa es que tú no sabes nadar y yo no quiero que te pase nada Así que, Ari... No, puedes tirarte a la piscina, lo siento Pero si me ayudas a nadar... Lo siento, Ari, hoy no te puedes tirar a la piscina, vete arriba... ¡Con Abril, adiós! ¡Jupe, que yo me quería tirar! ¡Ada, feliz verano! Dios, Máximos, Juan, me acabo de tirar a la piscina, me encanta nadar Lo que pasa es que no le dejo tirarse a Ari a la piscina porque básicamente no sabe nadar Y si no sabe nadar, pues le puede pasar algo en la piscina ¡Jupe! Abril, Arta no me ha dejado meterme en la piscina Normal, no, Ari, no sabes nadar Ya lo sé, pero me podría ayudar, podría... Hay muchos recursos, no suelo decir que no Podría ayudarme, darme un flotador, enseñarme a nadar A ver, Ari, ¿yo qué quieres que haga? Si Arta no te deja, no te deja Yo sí que sé nadar Ya lo sé que sabes nadar No hace falta que me lo digas así Pero te estoy diciendo que Arta no te va a dejar bañarte si no sabes Solo quiero bañarme por una cosa, tío ¿Por qué cosa? Solo quiero bañarme ¿Y ahora por qué no me lo quieres decir? Porque me da cosa, no sé Dímela ¿Si quieres que te lo diga? ¿En serio, Abril? Sí, en serio, yo no sé cuál es. A ver, sale la película de Ruby, Aventuras de una Kraken adolescente. Y la verdad es que es súper chula. Yo ya me he visto el tráiler y es... ¡Buah! A ver, pues yo no me lo he visto. Es una Kraken y pues se ríen de ella mucho en el instituto porque ella es una adolescente. Y luego ella cuando va al mar pues se convierte en un Kraken. Entonces los Kraken son como unos monstruos raros, ¿no? No, 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 no. Son buenos. A ver, tírame las encima, a ver. ¡La Julia de bolas! Vale, creo que acabamos de venir un montonazo, ¿eh? ¡Mírate aquí y ahí hay muchísimas bolas! ¡Mira, miren todas las bolas! ¡Vale, miren, miren! ¡Tres, dos, uno! ¡Hay muchísimas bolas, Max! ¡Puedo girar, tenemos la piscina lleno de bolas! ¡Mira! ¡Mira, Max! ¡Vas a remontar la bolas y está lleno por ahí, Max! Nosotros tenemos muchísimas, pero que muchísimas bolas en la piscina. O sea, somos la piscina de bolas más grande de toda España. Puede ser tranquilamente que haya más de 500 bolas. No me extrañaría, es que hay muchísimas bolas. De hecho, ¿te imaginas conseguir hacer que toda la piscina fueran bolas? Necesitaríamos muchísimas pelotas. Necesitaríamos a lo mejor 20.000 pelotas para cubrir absolutamente toda la piscina. Pero bueno, Max, si queréis que lo hagamos, no olvidéis dejaros un pedazo de like, suscribiros al canal y activaros una alarma en el móvil a las 8.79 para llegar a los primeros otros vídeos, porque si llegáis a los primeros otros vídeos, dejáis un pedazo de like y comentéis. ¿Qué pasa que llevé? Pues que le vas a dar un pedazo de corazón y le vas a responder el comentario. ¡Pomo en la cabeza! ¡Soy el mejor! Pero lo bueno que llevé es que no solamente tenemos la piscina llena de bolas. ¡Ah, no! ¿Qué más hay? ¿Y no que tenemos una sorpresita para vosotros? Los Kraken son poderosos, bondadosos y protectores de varas. ¿Y de quién van a defender el mal? De las sirenas que son engreídas y ambiciosas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor soy una Kraken, no sé nadar y también tengo que descubrir mi superpoder. A lo mejor puedo ser una Kraken superfamosa, Abril. A ver, Ari, ¿cómo vas a ser una Kraken si no sabes ni nadar? ¡Porque tengo que descubrir nadar! Ahora todo el mundo a mi edad al menos sabría nadar, pero yo no sé. ¿Eso te significa algo? Estoy segura 100% de que soy una Kraken. ¿Tú me quieres acompañar, sí o no? A ver, Ari, es que me huele un poco mal esto. Vale, pues lo siento mucho, pero adiós. Ay, tengo que decírselo harta porque esta chica, ¿cómo con la Kraken? ¡Mirad cuántas bolas hay aquí! ¡Aquí es que salta de culo! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hacía mucho de una calzada! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Está muy chulo! ¡Hala, mi bebé! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Mira, mira! ¡Salta de culo! ¡Toma! ¡No! ¡Cuántos likes para llenar la cama elástica! ¡Cincuenta mil likes y llevamos toda la cama elástica de un montonazo de bolas y nos ponemos a saltar y hacer que salten todas, 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 todas las bolas! ¡Las chuto! Bueno, bueno, Max, vamos, más. Voy a ir arriba porque creo que Ari está en mi habitación. Me cambio y voy a hablar un segundito con ella y con Abril. Acabo de salir de la piscina así que me voy a poner la camiseta y vamos a empezar el rock de la... ¡Ata tenemos un grave problema! ¿Otro problema? Si acabo de solucionar, Ari se quería meter en la piscina que no sabe nada. Pues de eso viene el problema. ¿Se ha metido en la piscina? No, 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 no. Una cosa peor. ¿Qué va a haber peor que Ari se meta en la piscina, ¿sabes? Bueno, te lo explico, ¿vale? Explícamelo porque no estoy entendiendo absolutamente nada. Es que Ari se ha asesinado con una película, tío, de unos crackens. Bueno, a ver, Ari muchas veces se ha obsesionado con películas, tampoco veo yo nada malo. Ya, pero lo importante y la cosa es que Ari se piensa que puede llegar a ser un cracken. ¿Qué es un cracken? No sé, dice que no es un monstruo, que es un defensor del mar. Bueno, no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Cómo que Ari va a ser una defensora del mar? Pero si ni siquiera sabe nadar, Abril. Ya, es que yo se lo he dicho, pero dice que no, que claro, que ella puede llegar a hacerlo. Pero a ver, vamos a pensar lógicamente. Si ella no sabe nadar, ¿cómo va a defender el mar? Yo qué sé, tontería suya. No estoy entendiendo absolutamente nada. Dice que es una defensora del mar y que no se quede de una cracken. Sí, encima hemos estado hablando de eso y se ha ido. Y ahora no sé dónde está. ¿Tú eres consciente que si ahora mismo Ari se mete a la piscina vamos a tener un gran problema, ¿no? Sí. ¡Corre, Abril! ¡Corre, Abril! ¡Corre, corre, corre! Vale, shh, 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 está arriba, está arriba, ven. No sé lo que hay de arriba. Mira, me está buscando algo súper raro en la tele. Tenemos que descubrir qué es lo que es. Silencio, Abril, silencio. Mira, ¿qué eres tonto? Yo soy tonto. Yo soy yo, madre. Tú eres tía profesional. Shhh. Sí, sí, sí. Como tortugas. Eso es cierto. Vale, la pregunta es cómo subimos las escaleras ahora. Pues levantándote. Maldita sea. Espérate, ¿está habiendo un trailer de una película? Sí, la película de Rubí y la aventura de una crack en adolescente. ¿What? No entiendo nada. Vamos a informarnos un poco que es esta película de Rubí y las aventuras de una crack en adolescente. Y vamos a ver qué es lo que quiere Ari porque es que no me está enterando de nada. Solo soy Rubí Gilman, un adolescente normal. Hola, 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 hola. Pero tengo un secreto gigante. A veces me convierto en una crack en... What? No estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué te suena, tío? ¿Qué te suena, tío? ¿Qué te suena, tío? Pues sí que está un poco loca con esta película, ¿no? Qué raro. Esa soy yo, esa soy yo. Que protegen al mundo de las malvadas sirenas, ¿qué? Es que las sirenas son las... No tengo ni exclusivamente en cines. ¿What? Ven, 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 ven. Esto es súper, mega, ultra importante. Ari se piensa que va a poder luchar en el mar. Ya, 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 es que yo estoy súper preocupada. Entonces, lo que tienes que ir a hacer ahora mismo es ir donde está Ari y decirle que es una película así, que está súper chula, pero que no se va a ir a pelear con no sé qué. Vale. Vale, confío en ti, o sea, tienes que sacarle toda la información a Ari e intentar que ella no se vaya a la piscina y además, porque yo tampoco puedo estar pendiendo todo el rato de todo, ¿sabes? Ya, ya, vale, vale. Vale, pues, Abril, ves, tú, corre, tú, corre, ves, vete. Vale, vamos, vamos. Vale, tú estás siendo una barbaridad, una locura, en plan, es que no entiendo nada, Ari está como súper obsesionada con la película. Ari, eh, sí que estás muy obsesionada con esta película, pero que no te creas una cracking porque no lo eres. Abril, que sí, hombre. Madre mía, todo el mundo piensa lo mismo, que sí, Abril, pero ¿tú te imaginas ser una cracker y poder apoderar todo el mar? A ver, Ari, estaría bien, pero que no, que como vamos a ser unas cracker. Que sí, Abril, que sí. Que no, una cracker defiende el mar y si a ti no te gusta eso, pues ser una sirena, pero que sepas que no me volverás a hablar. Esta se ha metido en la película totalmente, ¿eh? Que no, Ari, que no puedes ser un cracker. Que sí, hombre. ¿Sabes que la protagonista de la peli, la que quiero ser yo, la rubí, tampoco sabía nadar al principio? Y ahora sabía nadar y sabía hacer muchas cosas. Que no sabía nadar, Abril, no se podía ni meter en el agua. Y mira ahora, es una cracker. Hostia, pues estaría chulo. ¿Cuál querrías ser tú? ¿De qué color? Pues... Yo soy morado. Pues y azul. O podemos ser las dos moradas. También. Y las dos iguales. ¡Qué idea! Vale, pues somos crackers. Abril, hay que guardarme, ¿vale? Vale. Pero Abril, Arta no me dejó meterme en la piscina. Uy, tengo una idea. ¿Y si vamos al mar? Vale. Vale, pero una cosa. Hay que llevar un bote. Vale, pues cogemos un bote y empezamos a explorar todo el mar, ¿vale? Vale. Espérate, me guíe. Tienes que estar vigilando absolutamente todo el día la piscina. Esa es tu misión de hoy. ¿Por qué tengo que vigilar la piscina? Porque Ari no sabe nadar y de repente se quiere meter en la piscina. ¿Qué pasa? Pues que aprenda a nadar en la piscina. Sí, pero a ver. Que no puede aprender a nadar en la piscina si no estamos tú y yo. Así que tú vigila y no. Hoy no. Hoy no es el día. Pero ¿por qué no? Le puedo dar ahí unas clases de nadar. No, Guille, que dice que quiere ser una Kraken. Pero está súper chula esa película. ¿No has visto el trailer aún? A ver, no. Obviamente no hay que ver el maldito trailer. O sea, este es el libro donde estés como todos compinchados. ¿Me queréis hacerlo a broma o qué? No, pero míralo porque está súper chulo. Yo, de hecho, cuando salga quiero ir a verla el primer día que salga. Vale, felicidades, Guille, felicidades. Pero tienes que entender que Ari no puede ser una maldita Kraken. Sí, que puede ser una Kraken. No, que no. ¿Cómo va a ser una maldita Kraken si ni siquiera sabe nadar? Dice que va a proteger los mares. Pues sí, porque al final cuando se va a nadar pues va a poder ser la Kraken del mar. A ver, Kiki, escúchame, que no sabe nadar. Importante, hoy ni que se mete en la piscina ni que nada. Tú vigila la casa. Hoy llamo de socorrista vigilante de piscinas de casa. Tío, venga, corre. No va a ser Kraken. Dios, es que no puede entrar porque a como Ari le pase algo, me voy a sentir fatal. Cuidado que no nos deje. Creo que no nos dejo. Eso es lo más importante porque es que si no se da cuenta no pasa nada. Pero si se da cuenta normal. Las Kraken se portan bien, ¿no? Puedo, puedo, puedo. Hay que correr mucho. Vale, pero hay que ver que no estoy harta, ¿eh? Porque si nos pilla de frente, tenemos que coger una de esas cosas raras. Sí, un bote. Sin bote. Y habrá que ir ahí. Pero antes de todo abrir. Hay que pensar que somos unas Kraken, o sea que no podemos hacer ninguna panperrada. No podemos decirle nada harta, ¿vale? Y que si nos encontramos una sirena, hay que salir corriendo o vencerlo. Vale, vale, pues vamos. Vale, vamos, vamos. Máximos, pues quería deciros una cosa. Que muchísimas gracias por el apoyo de todos los supertops que han salido. De verdad, me encantan, me flipan. O sea, es una prenda súper, súper chula para verano. O sea, es impresionante. O sea, me flipa. Está el diseño de Ari. También está en rosa y azul, que lo tenemos justamente por aquí. De verdad, ¡están guapísimos! Y también tenemos la harta dona, que lo habéis maldita mente pesado. Como sé que os gustan los donuts, ir con la primera línea de descripción a hartamoda.com. Porque es que si no os vais a quedar sin los dos para este verano. Y eso no puede ser, chicas. Y yo voy a hablar con Ari y ya está. Que la llevaré el 30 de junio a ver solo en cines. Porque no está en ningún otro lado. Pues tendré que ir al 30 de junio. Ya os grabaré un vlog como vamos a ver en la película. Y ya está. Se quede contenta y punto de pelota. Así que voy a buscar a Ari ya. Chicas. A ver si estaban aquí. Chicas. ¡No hay nadie! En la cocina tampoco. Gigi, ¿te has visto a las chicas? No he visto a nadie. Negativo. Entonces, ¿dónde están? Yo acabo de llegar hace unos segundos. ¿Qué más de hecho me ponga aquí a vigilar la piscina? Es que no entiendo absolutamente nada. ¿Dónde están las chicas? Bueno, chicos, ya tenemos aquí el boto, ¿cómo se llame esto? El bote. Ah, pues el bote es. Y vamos a hincharlo. A ver, supongo que esto caemos. Yo y tú a Abril. ¿Le acuerdas esta para qué sirve? Pues nada. Supiéndamelo. Ya. Me amajo. Vale, bueno, nos va a tardar un poquito de tiempo. No pasa nada. Un poquito, solo. ¡Hombre! ¿Cómo estás, señorita misteriosa? Tengo una pregunta. ¿Has visto a Ari y a Abril? ¿Y dónde están? No me he podido llegar a caer. ¡Hostias! ¿Se acaban de ir al mar? Vale, Maximus 4, tengo ahora mismo la localización del teléfono de Ari. Porque es que yo tengo el móvil enlazado a Ari. Y se están yendo dirección al mar. Es verdad, Maximus 4. Antes de ir a por Ari y a por Abril, a ver qué es lo que quieren hacer en el mar. Porque es que Ari no tiene ni idea de nada. Hoy vamos a dar la última pista de YouTube, ya que hoy es jueves 22. Y mañana es el día cierto. Mañana es el día viernes 23 de junio. En el cual vamos a dar el maldito bombazo más especial de mi canal. Última pista de YouTube. La siguiente y la pista definitiva va a ser publicada mañana en mi Instagram a las 3 de la tarde hora española. Igualmente mañana a las 8 y 40 tenemos el estreno. Muy especial, así que activaros la campanita. Poneros una alarma porque es que vais a flipar. Es lo más especial de absolutamente todo mi canal. Y la pista es la siguiente. Ya sabéis que puede ser verdadera o puede ser falsa. La pista es la siguiente. Atentos. 2.872 menos 2.865 más 7. A ver quién lo adivina. Esa es la inicial por la cual comienza su nombre. Yo no digo nada, yo me cambio y hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Nos vamos a por ellas porque es que si no van a pasar cosas muy malas. Tira, Geybel, tira, 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 tira. La cosa es que tengo la ubicación de Ari en el móvil, así que sabemos dónde están perfectamente. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos, 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 vamos. Tenemos que saber 100% dónde están las chicas. Vale, esto es enorme, va a ser imposible encontrarlo. Lo sé, tío, lo sé, lo sé, lo sé. Pues están justamente ahí a la playa, ¿cómo se usa la playa? Vale, no, pero la pregunta es si no saben nada, ¿por qué se van solos al mar? No tengo ni maldita idea, Ari está totalmente loca. Esto ya está empezando a dar un poco de forma, ya, o sea, mira. Dale, Ari, fuerte. Vale, aquí hay muchísima gente, va a ser imposible encontrarlo. Me cago en la ley, tío, es que hay muchísimo, pero que un chiquante, ¿eh? Vale, calma, piensa que si hay mucha gente... Barbaridad, 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 barbaridad. Sí, pero es que a la gente le va a dar absolutamente igual. Hombre, no, yo si veo una niña pequeña que se está ahogando, pues entraré al mar a salvarla. Tenemos grandes, 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 grandes problemas, porque es que fíjate que no hay ni siquiera sobre esta. Es que tiene que estar por algún sitio de aquí, tío. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿No tienes el GPS que te pone exactamente dónde está? Pues en esta playa y punto pelota. Vale, chicos, ya lo tenemos. La cosa es que producción, lo siento mucho, no sé cómo lo vas a hacer, pero no tendrás que llevarse en una cuerda porque no hay remos. Vale, a ver, primero de todo, no te chives a la carta, ¿eh, Alberto? Que te veo venir. Vale, vamos a hacer el último nudo y vamos a hacer unos cuatro. Que va a ser imposible a la carta, tío. ¿Y eso? ¿Son ellos? Que tiene un bote. Está super chulo el bote. Que no es que Ari no sabe nadar. Se van a meter con el bote en el mar. Vamos a ver hasta qué punto llega Ari. Mira, escándate detrás de esta palmera. Que está todo guapa la palmera. Quiero descubrir qué es lo que hace Ari si no está conmigo. Están con una cuerda, están hablando entre Abril y Ari. Que se ha tomado muy en serio lo de comprobar si es una cara que no o no, ¿eh? Porque se le está yendo a la pinta que nunca se ha tirado a una piscina sin manguitos ni nada. Que se piensa que es súper fácil. Chill, chill, chill. Guille, tú y yo vente, vamos a ir para la playa. Mientras que ellos están... Ya, 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 ya. Tú corre como si nosotros fuésemos personas normales y ya está, Guille. Ya, pero tú cállate. Mira, tú siéntete. Mira, tírate como yo. Está guapo, ¿eh? Vale, pues me voy a quitar los zapatos, tú quítate las chanclas y nos metemos en el mar. ¿Cómo que nos metemos en el mar? Yo tengo miedo al mar. Ya, pero Guille, si se meten en el mar, nosotros tenemos que estar en el mar antes. Ya, pero si hay tiburones o hay medusas o algo... Aquí el único tiburón son tus chanclas. Te quito la camiseta también. Van a entrar ya al agua. Sí, 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 se van a meter ya al agua. ¡Oh, qué frío! ¡Madre! ¡Está frío, chaval! Estamos súper frías. ¿Quieres comer la piquina? No, 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 no puedo soportar el agua fría. Pues yo sí que puedo soportar el agua fría, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ve, a mí no me encuentras aquí, a mí no me encuentras aquí, a mí no me encuentras aquí. Vale, vamos ya para el agua. Hemos quedado de acuerdo y abrirlo alante y yo voy atrás. Voy, voy, voy. ¡Ay, que está muy en peligro! Esto no está pesado para ir dos personas, ¿eh? La misión está saliendo bastante, creo que bastante bien. Por aquí no hay muchos animales, pero a lo mejor luego nos metemos mal adentro. Y bueno, ¿y eso? Abril, somos cracker. ¡Ya! Tenemos que llegar hasta ahí. Sí, ya, Aria. Mirad dónde estamos, ya nos estamos metiendo bastante para adentro. Abril, que me voy a tirar, me tengo que tirar para ver si soy una cracker. No, 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 Aria, que no, ¿cómo te vas a tirar? Que sí, hombre, Abril. Que no, que no, que no, Aria. Y tenemos que meternos adentro. No, Aria, que no, que no, que yo no me he hecho tan adentro. Que sí, hombre, que hay que meternos hasta que haya... ¿Sabéis si hay agujero o eso que son como remolinos de mar, no? Vale, pues hay que meternos ahí adentro porque es ahí donde sabes si hay una cracker o no. Porque ahí abajo de ese hoyo raro hay el mundo de crackers. Entonces, hay que mirar si somos crackers o no somos crackers, Abril. Vale, pues entonces me atrevo, por ser una cracker me atrevo. Vale, vale, vale. Así que vamos a esperar a Abril a entrar más adentro. Y Abril, tírate más para adelante porque estamos haciendo mal equilibrio. Mira, 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 están ahí, están ahí, Guille, están ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué están ahí? Vale, 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 chill, 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 chill. Vale, pues escúchame, hay que meterse a la... Que no nos vean, que no nos vean de espaldas. La, 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 la. O sea, van a grabar algo. Pues sí, Guille, van a grabar si Aria es una cracker. No, no, mira, se ha subido al bote, se ha subido al bote, se ha subido al bote, se ha subido al bote. Abril y Ari, están las dos juntas. ¿Sabes, sabes que tenemos que ir a por ellas? ¿Qué se están metiendo al mar? ¿Pero tú estás preparado para meterte al agua si está congelada? Yo, Guille, siempre estoy preparado y sobre todo, si mi hija es una cracker, pues mira, una casa que me... Está muy, 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 muy fría. Dale, Guille, corre. No llames la atención, Guille. Toma, que me meto yo. Dale, no te lo pienses. Sin miedo, no te lo pienses. Buena. Ahí. Claro, tú eres ruso, no vale, no tienes tanto frío. Claro que no tengo tanto frío. Tenemos que ir por debajo del barco, engancharnos y voltarnos para que se lleven un buen susto. Pero si Ari no sabe nadar Ya, pero así van a aprender que no pueden hacer estas cosas solas Ya, eso sí que es verdad Muchísimas rocas, aquí estoy sobre un montonazo de rocas y todo Me pueden ver, me pueden ver Así que me voy a dar la vuelta Como si yo fuese un nadador normal En realidad está súper chula la nueva película Esta de Rubí y las aventuras De una crack en la adolescente Me gusta, me gusta, me gusta Recordad que sale el 30 de junio solamente en cines O sea, solo en cines Yo y Ari 100% vamos a ir a verla Mirad tío, aquí hay un montón de piedras Están en espaldas discutiendo algo Vale chicos, pues yo me tengo que tirar Lo siento mucho, me tengo que tirar Tengo que ver si lo soy o no Y además nunca he traído al mar Jo, que está mi mamá de antes de mentir Imagínate que hay un cocodrilo Bueno, ¿qué hablas, Abril? Los cocodrilos son de río, agua dulce Ya pues, no sé, un tiburón Tiburón Sí, tiburón, venga Si los tiburones aquí, justo aquí yo creo que no hay Ten cuidado, Ari Vale, va ¡Una, dos, tres! ¡Se nos traguen! ¡Pum! 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 ¡Arri! ¡No, aterri, se le hagas! ¡No, aterri! ¡No, aterri! ¡Arri! ¡Ven conmigo! ¡Súbete al monte, que hace! ¡Vale, aterri! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Subete, súbete! ¡Ari, qué haces! ¡No, aterri! ¡Qué haces! ¡Porque te metes en el mar! ¡Inútil! Yo te quería vender un atraco Lo probamos en otro maldito momento, Ari, tío ¡Somos nosotros! ¿Cómo te atreves a saltar al mar? ¡Descaparte de casa y de todo eso tío! ¡Pero Karen lo veis! ¡Que no sois ni nadar! ¿Qué haces? ¡Estás loca! No, perdón, es que yo quería verlo ¡No siento! ¡Estás chastigada! ¡Lancó! ¡Venga! ¡Al mar! ¡Al mar! ¡Venga, al mar! ¡Ari, venga, para allá! ¡Mira! ¡No soy una claquen, tío Arda! Pues ya, si no haces ni nadar Podemos ir el día 30 al fin de ir a la peli, ¿no? ¡Claro que podemos ir, Ari! ¡Ole! ¡Eso sí! ¡Ponerte aquí como una loca a intentar nadar, pues no! ¡Has tenido tu idea! ¡Y encima que me cae yo! ¡Ay, por Dios! ¡Estoy asco de todo! ¡Ruby, aventuración, una claquen, adolescente, la mujer, a ver, Arda y yo, el 30 de junio! Efectivamente, solamente esta en cine, esta silla ahí, se llevaré al cine y nos la pasaremos súper bien Así que nada, Maximo Squad, espero que no te vuelvas a meter en el agua sin mi permiso Enseñaremos a Ari a nadar Así que nada, Maximo Squad, yo soy Arda y como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!